¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? Se salió y sigue en la casa, perro, una vez más, quedándole todo el corte, todo el colín y todo el flow, hermano, como siempre. Una nueva video de reacción, hermano. Vamos a darle el corto hoy día. Venimos un poquito de rapero hoy día. Vamos a ver qué pasa. Sin antes mencionar, como siempre, como siempre, y como siempre, hermano, la gente que comparte los videos, los que le dan like, hermano, los que se suscriben al canal, vagán, mi gente, vagán, son un poquito más. Así que sigan así, sigan dándole el corte, hermano, compartan las video reacciones para que seamos muchos, 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 muchos más, hermano. ¡Ya! ¡Eso! Instagram, hermano, suscríbanse. Bah, suscríbanse hoy, que soy hueón. ¡Qué terrible! Síganme en Instagram, hermano, como César Music ahí. Van, si son artistas, hermano, me mandan cualquier cosita, me hablan, me dicen, no, hermanito, sé que podéis reaccionar a este videíto. Y yo le doy color. Contesto tres, cuatro días después, pero, hermano, contesto igual. ¿Ya? Soy medio hueonado en ese ámbito, pero... ¿Qué le pasa? No se me pasa. ¡Ya! Me mandaron un videíto, hermano, que es un videíto rapero. Son varios brothers. Varios brothers. Son, si no me equivoco, la mayoría, si no me equivoco, son de copia a po. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver quiénes son, con qué nos sorprenden, si nos traen algo bueno. Y si son raperos, bueno, hermano, a ver, vamos a ver eso. ¡Ya! Dejenme bajar esta pantallita. ¡A ver! Esta, ya. ¡Ay, sí, hermano! Vamos a ir a darle todo el corte, todo el colin y todo el flow. Vamos a ver a escuchar estos brothers. ¡Dale tu corte! ¡Dale en su corte, perro! ¡Dale en su corte! ¡Ya! ¡A ver! Agrupación cultural. ¡Ah! Ya está como un movimiento. Agrupación cultural uniendo barrios. Uniendo barrios. Así se llama el videíto. Uniendo barrios 2022. Paipote. Paipote que han copiado a los que no saben, hermano. ¡Ya, hermano! ¡Dale su color! ¡Oh, son caletas! Un alta frecuencia ya... ¡Oh! A ver, a ver. Espera, espera, espera. Que parece que salen los nombres, hermano. A ver. Ya, este es una mina. A ver. Vamos a ver qué tanto color le da. Un alta... Alta... Alta frecuencia. Frecuencia ya sonó. Y con el sonido de mi voz traigo el hip hop del barrio. Hip hop de año. Como resultado de una loca inspiración. Ok. ¡Esto no! Estoy arriba del tren. Con destino a mi destino. Viajo en el primer andén. Y si el rap me llama. Me pierdo entre sus ramas. Hacen un par de rimas. Se suena... Esa es la onda, hermano. No hay que vestirse de rapero... Pa' ser un rapero neto, hermano. Mira la mina ahí. ¿Qué tiene de rapero esa mina? Vos la miráis caminando por la calle, loco. No te dais ni cuenta que la mina es rapera, buen. No hay que vestirse rapero pa' ser rapero, hermano. Están envuelta en llamas. El lunes la conecta, está saliendo mortal. Si nos ponemos pesado, no lo toma personal. El rap del barrio, real rap animal. Rompiendo instrumental en un evento brutal. Con clases capaces de remover intelecto. Quitando disfragos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver quién es este loco que le está dando su corte brígido ahí. Insanity, Insanity MC. A ver quién lo soporta, corta. El de mente del rap se recorta. Aquí le partimos bien la torta. De pobla a pobla, este es y se transporta. La música se conforta. En la fiesta de rap pa' y pota. Aunque valen por la espalda, no me importa. A los ensis de cartón se les recorta. Es porta, la porta. Aquí vamos con todo pa' delante. A la vida se le afronta. De la caída uno se para y la remonta. Cero, ronca, antibota. La real de norte a sur, de oeste a oeste. Y de costa a costa. Cascarrea. Así no dudan en la... Cascar... Cascarrea. Cuadra. No me importa nada, no quiero money, no quiero falso, no quiero fama. Quiero entregar conciencia. El rap es la vivencia en esta dura pasada. Somos lo que somos y estamos claros a dónde vamos. Avanzamos hacia el futuro hasta con la mano atada. No me importan sus ventajas y las weas son regaladas. Entre flow, conch, bombos, clavagos, valer, cada gota derramada. Uniendo barras, salidos del barro, no existe fracaso. Arriba los puños, no sirve chamuyo. Ya somos mucho, ni ahí con los tucios, ni ahí con los papos, ni ahí con los sapos. No es más cultiva la cobra. El tiempo es ahora, a todo entregado, no corta la cola. Yeah, ajo el estilo que traigo directamente de la Villarao. Que estamos subrando, embarcando, no tenemos bando. Lleva a todos las pistas. La lucha mantengo en el medio del centro, la flecha clavando. La flecha está bravado. Este loco le da el corte. A ver, espérate, ¿qué es este loco? Vamos por parte, por mano, vamos por parte, muy motivado. La flecha está bravado. En el flow. En el flow este loco. ¡Eso! 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 ¿Quién es el nombre? ¿Quién es este? Vichy Boy A ver ¡Eso! ¡Eso! ¡Este nombre vale al corte, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Esta weá está motivaante, conchero! ¡Esta motivaante, hermano! El loco que me mandó este tema Se las mandó, lloro Se las mandó, le dio todo el corte Me dijo, ¡Pap! ¡Toma, ahí tiene un tema! ¡Va a ganar, hermano! A ver, espera, espera Que esta weá no me cuadra ¿Por qué nosotros estamos viendo Los videos tan penquita, weán? Los locos tienen la besta calidad Y yo como weán Viendo los temas así, weán A ver ¡Eso! ¿Quién es este? Pink Panther ¡Viva! 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 Que sea un exponente Con buenos componentes Compone como este En si lejano este Seré un tir Cuando mi sonido se vaya a tu... Dio Aristo Dio Aristo Este loco A ver, este loco si no me equivoco Yo lo he visto en un rolado ¿En qué? Este loco no es El de lo... El de la reacción Que hice hace rato Del cazaparlante Parece A ver, espérate No, yo lo tengo que buscar hermano A ver, espérate Calmao, lloro, calmao Yo lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Maldita sea Perro ¿Dónde está la wea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Tu, tu, tu Este loco si no me equivoco Es de los contrasonidos kill A ver ¡Sí! Ahí está Maldita sea Ya Este loco es de los contrasonidos kill Si no me equivoco Contra los bastardos causando un impacto Para el que se monta Taparemos la boca del inquilino que marronca Responderemos con forma al que queramos ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Viste? No me equivoqué Maldita sea Yo sé a la gente que veo Ahí la polera dice Contrasonido kills Así que denle en su corte Si tenéis cerveza mándala porque yo no tengo Si quieres probar suerte inscribase en mi academia Contra sonido killer Magnific mix Dándole más color que un maldito arco iris En su iris Tu retina De grabar este resumen Fuiste testigo de cómo los barrios hoy se unen En política de mierda mucha gente la hace ¿A este? Adictivo Para Los barrios ya se unieron No es por droga ni por bala Si es por buena música Escritura y plantar caras Y mi rap es adictivo Que hasta el más sano Lo que nada Oye Chaucha Los barrios ya se unieron Ya la ayuda Bastarda Ya le pusimos fuego La adepto Vigente Y me tire en este juego Si siempre ha ganado Si el hip hop es mi terreno No creo En su sistema Y menos en su promesa El rico es más rico Y el pobrecina en la mesa Acá yo sobrevivo Porque en mi naturaleza Y no podría faltar Yo soy puro pite O la caeza La humildad Es primero Y eso siempre se demuestra De la boca para afuera Si no sirve por la cresta Hay que hacerlo de cora Siempre dar sin dar respuesta Y del culo del mundo Sin pensarla Me aconecta O la humildad O la humildad O la humildad Vaya a pasar el malo susto Y por la vida Esto es un mundo barrio y está el río que se representa El talento se demuestra Ya perdí la cuenta de tantas cerras de puertas Y sin entrar me di cuenta Que los que estamos afuera Nos juntamos de la pobla Bajo sombra Yo te voy en el tránsito No hay Dios Solo la Ya estos dos locos tienen que ser un grupo Estos dos locos tienen que ser un grupito Porque como que cantan Súper Súper unidos No, canta el lechero mon Ah ya, pero no está No está el lechero mon ahí Ya, pero bacán hermano Que lo hayan metido en el tema Improvisas Prefirieron el rap Que está juntando cenizas En vez de tener angustia Eligieron la sonrisa Hip hop Sana mucho la mentalidad No es casualidad Que existiera tanta hermandad En la libertad Para escribir la realidad Esa misma que los millonarios quieren ocultar Hago aparecer poesía como un mago Cuando estoy haciendo rap Tengo el mundo en mis manos Represento a la nortad La de Santiago De los barrios marginales En el fondo del pantano Uniendo barrio Uniendo barrio A la Paula El 5 de noviembre Donde siempre Uniendo barrio Uniendo barrio Bacán hermano Esto es Uniendo barrio 2022 Hermano ¿Por qué no me habían mandado Este video antes? A ver Le dieron todo el corte Hermano Todo el corte Y todos los cabros Más encima Terminar con lechero mon ahí Oh bacán hermano Bacán Todo el color del mundo Los cabros de copia hermano Todos los cabros de copia po Le dan color Le deberían tirarse más Para acá Para la cuarta Y hacer temitas Con grupos de aquí De la cuarta Como los Boxeo lírico Hay unas mini igual Leine ahí Que canta rapa Aquí en Serena hermano Esa loquita Le está dando el corte Los boxeo lírico El serio Juan Esos hermanos Le están dando el color Y hay varios Escalete hermanos Escalete grupo La voy a motivarse Y unirse Ya Eso fue todo hermano Por el video de hoy Oh que me dejaron motivado Los cabros Bacán Ya No olviden suscribirse Al canal Mi gente Les voy a dejar El videito aquí El original En la descripción Ahí para que vayan Se motiven Les dejen su like Su comentario Y motívense Compartan los videos Ya Estamos Se bacán Ya Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Music En la casa Suscríbanse al canal César Music Ahí Suscríbanse al canal Pa 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 Van Activan la campanita Y se suscriben al canal Ya Se suscriben al canal Activan la campanita Le dejan su like Y después se van Ya Bacán Suscríbanse al canal En Instagram Me pueden seguir Como César Music Hermano César Music Ahí en Instagram Pa 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 Me hablan nomás Si quieren hablarme Yo me demoro un poquito En contestar Pero igual les hablo Ya Y eso fue todo Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más Y hasta la próxima Maldita sea Chao perro Wow Chau 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 Chau